Ok chicos, vamos a celebrar lo que es el Game Festival de lo que está ahorita en Steam Debido a la situación que estamos, han decidido lanzar una gran cantidad de demos de parte del Indie Megabull Entonces, si alcanzaron la fecha, estuvo del 18 de marzo al 23 de marzo Fueron 4 días completos de demos, podías entrar a Steam, podías descargarlo Entré y pude jugar lo más que pude, entonces vamos viendo el primero hermanos Se llama Pushy and Pulley in Blockland De parte de Resistant Studios, si no me equivoco, no sé si se ve el nombre ahorita Entonces, vamos a darle esto, estéticamente hablando se ve muy sugar covered, vamos a ver Un jugador, ok Si están escuchando la música Bueno Me recuerda mucho a los tiempos de, ¿sabes? Vamos a ver, no voy a decir nada hasta no probarlo Ok, ok Si, mucho, mucho al Vamos a ver Ajá Ok, empujo Empujo Ok Entonces, cuando están los juntos, no puedo empujarlos, destruye uno Y empujar Pushy and Pulley Ok Toma esto Es mucha esencia arcade Debo decir que es una grana Si es Ajá, mira Y puede uno Ok Creo que no me hubiera estado eso al tonto, ¿verdad? No, no No, se fue Toma eso Entonces se va a eliminar Se lanza Se elimina Se elimina La idea, imagino, es más Creo que se tiene que combinar los colores Se detuvo ahí Te hice cu... Ah Este perro normal No sé cuál sea la inteligencia artificial Si tu procedimiento nomás una estaría así Me imagino que ahí había descubierto Que si juntas tres de cada color Ok ¿Esto es qué ondas? Ah, ok O bloquearlos, me imagino Ok Let's do it again ¿Esto es si hago esto? ¿No tiene que poder hacer esto? Ok ¿Intuitivo enough? Ok Ja, dos de una Aparte, este no me quedo Toma eso Ok Ok, ok, ok Se tiene mucho feeling a las maquinitas Nada mal Ok, aquí tengo que tener cuidado con los láser Pero este güey me la pellizca Ahí está Y junté tres Ah, mira, junté tres diamantitos Eso está cute Eso está bastante cute ¿Esto qué onda es? No me disparo en diagonal Así que puedo hacer esto Con este no Con este tengo que hacer primero Este primero Ok Ok Junté tres bombas Y lo lanzo Pum Con aquel ¿Con aquel cómo le hago? Creo que hace como Eh, está interesante eso de que tienes que pensarle Pero aquí la sensación es que No, no puede funcionar así ¿Por qué? A ver No, creo que la estropeé ¿Voy a tener que empezar de nuevo? Vamos a ver Porque lo que pasa es lo siguiente Este güey no me va a dejar Tengo la bomba ahí, pero mira ¿O sí? Ok Lo logré Siempre olvido los malditos de láser Ok Entonces este ni uno de este Entonces este ni uno de este Ah, poder destruido dos Ok Vamos para abajo Es que lo que no sé es cómo funcionan los verdes Realmente Estoy muy cerca Ahí está Creo que la estropeé Ish ¿Y esos qué andas? Ya los destruí Ha, dos Este tiene mucho feeling Debo admitirlo Exagerado feeling En lo que es Snow Bros Con una mezcla de Bumberman Ish No lo odio Está bien para relajarse Este ¿Dónde vas? Pum 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 Ah, sí Me está como que ganando un poquito La Oh, boss Ok Ok ¿Queden bloques? Ok Toma, uno No No Me imagino que de pronto voy a quedar sin espacio Para moverme Dos Ah, pero es que no Al menos no sé yo Cómo es el La inteligencia artificial de que Ah, ok Por aquí se va a mover Por acá se va a mover ¿Me está siguiendo? Ahí por ejemplo Toma Toma No Uy Se cae Ok Parece que ya es el siguiente El último Vamos a ver si puedo apagar aquí No me lo tomo en cuenta No sé por qué Pero bueno Ok Ahorita la bomba ni me la contó Pero bueno Ish Ahí perdí Ay, tan cerca ¿Cuántas veces nos quedan? Una Lo que no me une loco Es que para un juego de maquinitas Casi siempre O al menos esos de mis recuerdos Se usaba mucho lo que era el patrón ¿Sabes? Y eso de que Ah, por ejemplo Ahí se estuvo Ok No, al menos no distingo yo ¿Cuándo es que se va a mover? ¿Cuándo es que? Mira, a ver Ahí se movió Donde no debía haber movido No tengo manera de predecir ¿Dónde es que se va a mover? Ah, no sé qué se va a mover Ah, no me lo contaron Ok Y luego me encontró Como que a veces falla La dirección Y se mueve para un lado Eso está súper increíble Ah Se detuvo ahí Sí, no Ok Tal vez sea yo Quiero creer que soy yo Pero la pelea de los bosses Está un poquito Incómoda Ok Vamos a ponernos Eso fue Pushy Blocks Pushing Pulling Blockland Ok Voy a emitirlo La pelea de boss No me gusta Pero todavía más Tiene mucho feeling De Snow Bros Que yo creo que fue mi Torpeza Que no me dejó vencer el boss Entonces Si más que sí hermanos Fue rápido Este pequeño demo Pushing Pulling In Blockland Tiene mucho feeling Estilo Snow Bros Maquinita Inclusive en las estéticas En la música Inclusive en algunos aspectos De mecánicas Pero bueno Vamos a ver Tienen contenido hermanos Dejen sus comentarios Que si pudieron jugar Este título O nomás pudieron ver El demo Que les pareció Si le habrán oportunidad O simplemente Fue un E Por ustedes Sin más que sí hermanos Nos vemos en la próxima Adiós